La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme Soy la terquedad de mis abuelos, sus semillas se dienten y juzga La profecía imposible de sus libros y el mal lejano de su niñez Soy los ojos de mi madre, soy el fuego de su sangre, soy el eco de su esperanza Soy las manos buenas de mi padre, ella cuna Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros Soy todas las esquinas de esta ciudad, de candiles y de pescades y cicatrices Y ahora soy su treinta mil ausencias ardiendo Viviendo los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser ¿Quién soy? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!